Un pedacito de miel 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 Y yo no me dejé de ti, aunque no lo voy a hacer, ni de parte de mí Quiero ya perdoné, pero gracias a Dios, te voy pa' que aunque te cuente Una vez doy de ti, en esa vez de ti, tengo que perecer Por eso te invité, para siempre te quiero, y por siempre te amaré Y por favor, cuida la gordita, cuida la gordita, que ella te quiere ¡Suscríbete al canal!